If I call Abrázame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá Reglutemos el número En solo un trueno En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Crecemos el número En solo un trueno de horizontes Seremos miles Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá ¡Ajá! 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 Missing little moments It was easy Just feeling alive 2am wide awake Talking like we had the whole night And I don't know I don't know If I said this right No, I don't know, I don't know how the day's gone by Missing little moments, it was easy, it's feeling alive Every now and again I trace my steps back to then I want that feeling It's all that I needed To move on, to feel it It's all that I needed Searching for the moments, I'm a little less empty inside Fewer late nights, cause nobody seems to make the time And I don't know, I don't know how to do this right No, I don't know, I don't know how the day's gone by Searching for the moments on my little S25 Every now and again I trace my steps back to then I want that feeling It's all that I needed To move on, to feel it It's all that I needed It's all that I needed I want that feeling It's all that I needed To move on, to feel it It's all that I needed To move on, to feel it To move on, to feel it S25 A little less 25 A little less